¡Bohemio, Bohemio, Bohemio! ¡Gol! En el peor momento de Wanderers, cuando la luz se había puesto en ventaja, cuando moría el partido y parecía que se iba con la victoria del equipo argentino, llega este tanto de un futbolista señalado, que realmente le ha dado muchas alegrías a lo largo de esta temporada a Wanderers. Wanderers ingresa desde el banco y generalmente convierte, no es para cualquiera, no es fácil entrar tan rápido en partido. Toda dele, en calor lateral, se lo sacó de arriba, remate fuerte contra el paro, nada que hacer para el guardameta, es justo este resultado, por lo que fue el complemento, no así por el resto del partido, pero poco le importa al Bohemio que ahora está en igualdad de condiciones. ¡Hábitat masivo en la vida, más fácil! Esférico para sacar Pasquini, viene el pelotazo hacia el medio, la quieren peinar para Zan, sacan la mitad de la cancha del equipo Bohemio, va rechazando en el fondo, pelota para arriba, la viene buscando Guagliata, quiere girar con Beglio, se viene Beglio, rebota, pelota en medio, va para el sete y el total costado izquierdo para Bravo, tiró... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Wander, de Bohemio, del chileno, del chileno Bravo la pelota vino desde la derecha, la fueron a pelear con el alma al fondo del área mayor, la pelota, peleó bello, peleó la pelota el número dieciséis, ya fue a pelear después el salteño Méndez decisivo, trascendente el número 9 tocó la pelota por la izquierda para el chileno Bravo y como venía se perfiló, abrió el pie derecho metió la pelota con rostra prácticamente en el ángulo superior derecho de la izquierda del área al ángulo derecho para dar vuelta el partido a los 47 minutos en un trámite bueno, resultado impensado impactante el resultado, perdía los 38 minutos del segundo tiempo el equipo OEMIO por 1 a 0 a los 41 empató Mauro Méndez y ahora aparece el chileno Cristian Bravo que se saca la camiseta para festejar gana Wander sobre la luz en Buenos Aires por 2 a 1 un golazo del chileno Cristian Bravo Wander mostró otra cara en el complemento consciente de sus limitaciones intentó reducir los errores y se permitió, por qué no, ir a buscarlo a un frágil Lanús en el fondo que no repitió lo hecho en los primeros 45 minutos recibió el impacto del gol pero no lo acusó empató y ahora lo da vuelta y es hasta merecido por lo hecho en la segunda parte un equipo de Wanderers que se permitió ir a buscarlo y con sus armas se lleva el premio mayor Hábitas, hacemos la vida más fácil ¡Gracias! ¡Gracias!